Reflexiones con Monseñor Felipe Esteves Meditando la Palabra de Dios para hacerla parte de nuestra vida Todos queremos escuchar, leer con amor la Sagrada Escritura, la Biblia Y hubo todo un sínodo para estudiar, un sínodo internacional sobre la Palabra de Dios Quiero compartir con ustedes las conclusiones de este sínodo internacional sobre la Palabra de Dios Porque estamos muy necesitados de tener un mayor acceso a la Biblia De que la Biblia no esté en una sala empolvada porque no la abrimos O que esté en un cuartico en la mesa de mi cuarto de dormir y nunca la abro Necesitamos que la Palabra de Dios sea el centro del discipulado de los católicos, de los cristianos Que sea realmente el alimento diario del creyente Porque la Palabra de Dios, podemos decir, es como la voz de Dios Esa voz que primeramente se reflejó en la creación Y por eso la creación nos habla de Dios Nada más escuchemos a San Francisco de Asís hablar de la creación Del sol, de la luna, del agua Y vemos que esa alma tan inocente como Francisco de Asís Podía palpar la presencia de Dios en lo creado Y la historia del pueblo de Dios Nos revela también la presencia de Dios en su pueblo Apoyándolo, sanándolo, acompañándolo Pero la Palabra de Dios quedó plasmada en las Sagradas Escrituras Y las Sagradas Escrituras contienen la Palabra de Dios para alimentarnos en la fe La Palabra de Dios tiene un rostro que es Jesucristo Jesucristo es el rostro humano de la Palabra de Dios Que bien lo dijo San Juan La Palabra se hizo carne Juan 1.14 Esa carne es carne mariana Jesús como Hijo de María Encarna la Palabra de Dios en un formato humano Para decirlo así Él es quien nos da el encuentro con Jesucristo Es un encuentro vivo con la Palabra de Dios Y en todo la persona de Jesús Es la realización de las Sagradas Escrituras Podemos decir que nosotros Al oír las Palabras de Jesús Al contemplar los gestos de Jesús Estamos como palpando Sintiendo, oyendo, mirando A la Palabra de Dios Porque Jesucristo es el rostro de la Palabra La Casa de la Palabra Es la Iglesia La Iglesia está al servicio de la Palabra Y por eso en los Hechos de los Apóstoles En el capítulo 2, versículo 42 Vemos como las columnas de la Iglesia Una es la escucha de las enseñanzas de los Apóstoles Ya que el Nuevo Testamento es el fruto de las enseñanzas de los Apóstoles De la fracción del pan Como le gustaba llamarle San Lucas La Eucaristía La Eucaristía es el espacio sagrado Donde la Palabra de Dios La Palabra de Dios nos llega Las oraciones y los cantos Y el compartir de unos con los otros Esa coinonía, ese compartir Esa espiritualidad de la comunión Que es la Iglesia en miniatura Por eso la Iglesia es Casa de la Palabra Porque la Palabra es efectiva Y se hace efectiva en nosotros Cuando nosotros sentimos con la Iglesia Y vamos a la Iglesia La Casa de la Palabra De la otra imagen De la Palabra de Dios Es el camino La Palabra de Dios Ha de llegar a los ambientes Primero de la familia Por eso es que la Escritura Se ha de leer en la familia Ha de penetrar los ambientes culturales Las Sagradas Escrituras Deberían de ser conocidas En nuestras escuelas Públicas y privadas Creyentes o no creyentes Porque la Palabra de Dios Las Escrituras Es un legado valiosísimo Para la humanidad Y las enseñanzas morales Que ahí se encuentran Las exhortaciones a una vida recta Toda la humanidad Necesita conocerla El Evangelizador es aquel Que anuncia la Palabra En sus ambientes En sus contactos En que dice y enseña la Palabra En los momentos oportunos Estamos en la nueva evangelización Estamos en un momento oportuno Para que la Palabra de Dios Ilumine Para que la Palabra de Dios Clarifique En un relativismo ambiental Para que la Palabra de Dios Consuele a los afligidos A los que sufren Para que la Palabra de Dios Enseñe a los jóvenes Y a los niños Cuando la nueva evangelización Da sus frutos La Palabra de Dios Es acogida por los corazones Reflexiones con Monseñor Felipe Esteves Meditando la Palabra de Dios Para hacerla parte de nuestra vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video